y amigos tengo por aquí el samsung a 31 que vamos a estar revisando ya que ha llegado la actualización que bastante estábamos esperando recordemos que este teléfono el último parche de seguridad que teníamos era el de abril entonces vamos a revisar que ya está la nueva actualización yo por aquí les voy a estar dejando las imágenes para que puedan ver entonces voy a venir a revisar y les voy a mostrar aquí que tenemos ya la actualización como les digo aquí van a estar viendo ustedes las imágenes de que ya tenemos disponible nuestra actualización de parche de seguridad eso sigue el parche de seguridad ya les voy a mostrar aquí ustedes están viendo es del primero de julio del 2022 y el tamaño es de 238 megas así que vayan a revisar ustedes que aquí tenemos ya como pueden darse cuenta si ustedes tienen este modelo en específico y si tienen algún otro modelo me pueden decir aquí en los comentarios también si quieren que su comentario aparezca aquí en un vídeo pueden dejarlo yo estoy contestando todas las preguntas que me están llegando y también estoy haciendo vídeos así que los invito a que dejen su comentario nada más avisarle que en este samsung ya tenemos la actualización como ustedes pueden estar viendo así que vayan a instalarla dejen ahí su pregunta su comentario y pues también invitarlos de una vez que se suscriban así no se van a perder nada el contenido denle ahí en el botoncito suscríbanse dejen un like y nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y y y ¡Suscríbete!